Quiero que vengas contigo, quiero que vengas contigo, quiero que vengas esta noche con todos los grandes amigos para decirme papá, lo mucho que me queriendo me oiga Vengas, 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 vengas Y no más me acompañará Hasta de la madrugada Porque cuando hagas el sol Tengo la bronca que estará Y no me voy a irme a ver La suerte ya está rachada Y no es que se quede a la mano Pero tengo sentimiento Más te quiero decir Que se quede a la mujer Por la muerte viene por mí Y yo tengo sentimiento Más te quiero decir Que lo más te quiero pedir Que no me llores ni muero De ser chichido que ir Que eras un hombre de acero No te vayas a morir Cuando te pides el pueblo ¡Ven y va! ¡Ven y va! ¡Ven y va! Y la dimensión ¡Ven! Tal vez sea la despedida Si no es loco rico, si no es carosa lo digo en la cintura dispara Dame mi cuerpo de chivón, para que el mismo grado Quiero que vayas conmigo Boca, loca y loca, y de las pintas de negro Si pareja loca, con ropa hacia el cementerio Si vuelve la aleja, que tiene un buen recuerdo